Warhammer 40.000, como todos ustedes sabrán, es mi pasión. Comencé a leerlo cuando apenas era un adolescente, y ya desde ese momento sabía que tendría que hacer algo para que las demás personas se enteraran sobre este universo literario de ciencia ficción. Luego, engendré la idea sobre un canal, y ya lo demás es historia. Pues nos encontramos acá, escuchando información sobre Warhammer 40.000. Continuando con el mismo orden de ideas, cuando era un adolescente me apasionó el trasfondo de la Guardia Imperial, y me parecía increíble el valor de estos tipos, que, por el bienestar del imperio, se sacrificaban sin dudarlo. Y es por eso que quiero hacer este video en honor a la Guardia Imperial. Y así que, sin nada más que agregar, comencemos con 5 regimientos élite de la Guardia Imperial. Quizá lo hicieron a propósito, o quizá no. Nadie está realmente seguro. Cierto es que pareciese que se hubiesen basado en las tropas americanas de Vietnam, o incluso en el ejército colombiano que lucha en las fronteras de su país. Pero la idea es simplemente genial. Las tropas de jungla de Katachan son un regimiento duro, tan duro como el hierro, y gracias a esto se han labrado un prestigio en la mayoría de mundos que se encuentran a cargo del imperio. Y básicamente son reconocidos en un millar de planetas a los que llegan. Como característica principal, estos guerreros son duros, ingeniosos y ciertamente inflexibles. Y aunado a ello, sus movimientos son rápidos y poseen una maestría en el combate cuerpo a cuerpo, la infiltración y acribillando objetivos a largo alcance. Son hombres y supervivientes natos que han conseguido sobrevivir a la ya de por sí desastrosa vida en Katachan. La verdad sea dicha, los gobernantes de Katachan solo tienen una única cosa de valor que entregarle al imperio, y esa cosa son los regimientos. Estos regimientos son altamente demandados para lugares donde hay guerras selváticas irregularmente. Cuando las tropas de jungla de Katachan llegan al lugar, se inclina la balanza hacia el imperio. Estos hombres aceptan el llamado a la guerra fácilmente, pues mientras ellos luchan con tesón en las selvas, sus familias reciben tecnología y medicamentos que en Katachan son imposibles de hallar. Este es un regimiento orgulloso, pues los oficiales luchan codo con codo con los reclutas, y los reclutas sienten admiración por sus oficiales, pues estos en Katachan eran cazadores de bestias reconocidísimos. La disciplina de estos hombres reside en esencia en la confianza que se tienen los unos con los otros. Estos guerreros son conocidos en otros regimientos gracias a la impertérrita lucha que llevan al enemigo. A menudo se cree que los hombres de Katachan combaten con una animosidad que rosa en la locura, pues se lanzan al enemigo desde árboles profiriendo juramentos de muerte. Dentro de este regimiento, los veteranos forman parte de un escuadrón llamado los Diablos de Katachan, en honor a la temible bestia que habita en Katachan, y son guerreros que se encuentran entre los más letales de todos los regimientos del imperio. Cabe destacar, ya para finalizar, que este regimiento siente predilección por los lanzallamas, ya que en la jungla es un arma letal y de confianza que puede abrirle espacio, y además hará que todos los enemigos se incineren y sufran una muerte espantosa. El segundo regimiento es uno del que realmente puedo pasarme todo el video hablando, y quedarme genuinamente corto. Estos son expertos en infiltración y sigilo, y si eres amplio de conocimientos, sabrás quiénes son. Por supuesto, no hablo sino del magnífico y genial primero y único de Tanith, a cargo del comisario más varaz de todos los tiempos, Ibram Gaunt. Destaco que este regimiento también es conocido como los Fantasmas de Gaunt. El porqué de que estos tipos sean élite es un hecho más que conocido para todos aquellos que hayan leído los libros. Tanith, el planeta de los Fantasmas de Gaunt, era un planeta muy pero muy peculiar, pues poseía una flora que cambiaba de lugar incesantemente, haciendo que todos los caminos conocidos luego quedasen obsoletos. Y gracias a ello, los Fantasmas desarrollaron un excelente sentido de la orientación y del reconocimiento. Son descritos como hombres primariamente silenciosos, pálidos y con aros y tatuajes faciales que pueden variar desde una estrella hasta un dragón. El bautismo de sangre de este regimiento fue en Black Shard. En primera instancia, los Fantasmas fueron utilizados como tropas de apoyo de infantería ligera, pero posteriormente se abrieron camino a través de canales y conductos, hasta llegar al otro lado de la muralla enemiga, momento en el cual tomaron al enemigo por sorpresa. En otra ocasión, en un planeta llamado Vergast, se desplegaron en la colmena Verbum para protegerla del ataque de la ciudad colmena de Ferrozoica, cuyos habitantes se habían pasado al caos. Luego de una batalla que costó la vida de millares de almas imperiales, muchos de los nativos de Vergast se unieron a las fuerzas de los Tanith. Como dato adicional, los Fantasmas prefieren utilizar siempre el rifle láser y armas de largo alcance para llevar a cabo sus misiones sin hacer el menor ruido posible. El regimiento que se encuentra en este lugar es uno que seguramente hará eco por toda la Gran Espiral hasta el final de los días. No hablamos sino del octavo regimiento de Cadia, y podemos decir entonces que, gracias al bajo número que posee, el octavo regimiento seguro tiene muchos miles de años de antigüedad. Probablemente ha sido erradicado por completo en decenas de ocasiones, pero eventualmente termina resurgiendo de las cenizas. La primera referencia histórica del octavo se produjo en el milenio 38, cuando lucharon en la campaña de los mundos reyx, y a partir de allí ha agregado muchos honores en su lista. Por ejemplo, fue este regimiento uno de los que resistió al empellón de la traición en la treceava cruzada. Aunado a ello, el comandante de este regimiento no es ni más ni menos que el reconocido Ursarkar Creed, Lord Castellano de Cadia. Este regimiento, además, participó en una lucha que tuvo lugar contra los Eldars, en la que los Eldars fueron aplastados exitosamente. Regularmente el personal de este regimiento participa en guerras activas, pero no se limita a ellos solamente, pues también se toman recursos humanos para ser adiestrados como inquisidores o entrenar regimientos cadianos recién creados. Este regimiento cadiano tiene en su control muchísimos tanques Lemon Ross que fungen el rol de acorazados pesados para barrer del mapa al germen del caos. Y aunado a ello, el regimiento tiene muchísimos especialistas en el área de manejo de armas pesadas y armas plasma, algo inusual en la mayoría de regimientos de la Guardia Imperial. De más está decir que este regimiento es letal y que gracias a ellos, la miriada abyecta de traidores y demonios se mantiene al margen en Cadia. Armageddon es un planeta brutal en el universo de Warhammer 40.000. Está contaminado hasta niveles insólitos, pues muchos milenios de producción industrial lo han llevado a convertirse en un páramo estéril. La gente de Armageddon, sin querer sonar como un adulador, es orgullosa, marcial, pero sobre todo lo demás es feroz y formidable. Sinceramente no sé por dónde empezar, pero creo que lo mejor es diciendo que las legiones de acero de Armageddon han sobrevivido a tres grandes guerras que, en cualquier otro planeta del imperio, éstas hubiesen significado su fin. La primera guerra por Armageddon la llevó a cabo nada más y nada menos que el 10.000 veces maldito Angron, el primarca demoníaco de los sanguinarios y díscolos devoradores de mundos. En esta, las tropas de Armageddon lucharon hasta la extenuación y la muerte hasta que pocos quedaron en pie. El empuje de los devoradores de mundos fue tan monstruoso que aún hoy se siguen encontrando cadáveres en lugares imposibles, y es que ciertamente la cifra de caídos se eleva no a miles, sino, ya de paso, a millones de millones. Sin embargo, las tropas de Armageddon resistieron eso y más, pues luego de haber ganado la batalla gracias a la ayuda de los Caballeros Grises y otros capítulos de marines espaciales, los sobrevivientes fueron llevados a campos de concentración para que nadie supiese quién había atacado Armageddon. Gracias a la naturaleza industrializada de Armageddon, el 90% de este regimiento está compuesto por infantería mecanizada. Estos hombres combaten por todo Armageddon y la mayoría de soldados está destinada a defender las colmenas en las que nacieron, lo que les da una ventaja sobre el enemigo ya que conocen el terreno de batalla. Como Armageddon es un planeta lleno de contaminación industrial y sus desiertos están repletos de toxinas peligrosísimas para todo tipo de vida, los soldados de este hermoso regimiento llevan protecciones, como guantes, impermeables y visores para que no respiren el aire contaminado. Los oficiales, además, llevan calaveras sonrientes, ya que estas perturban y asustan a los orcos, sus peores enemigos. No solo los soldados deben protegerse del aire, sino también los vehículos, que deben ser totalmente herméticos. Incluso los estandartes están recubiertos de sustancias químicas para que no se corroban o se dañen. La cantidad de regimientos que hay en Armageddon es sinceramente apabullante, ya que es un planeta en extremo poblado. De hecho, en un año se crearon más regimientos que en tres planetas vecinos. Y aunque muchos regimientos fueron obliterados por los orcos en la Segunda y Tercera Guerra por Armageddon, lo cierto es que la población está acostumbrada a la guerra y la lucha sin clemencia alguna. El quinto de esta lista, y el último, es un regimiento fatalista. Los corpos de la muerte de Krieg son uno de los regimientos más duros de la Guardia Imperial. Comencemos diciendo que Krieg fue devastado en su totalidad durante la campaña de purga atómica que duró nada más y nada menos que 500 años. Los corpos tratan de redimirse de su herejía anterior, luchando hasta morir en nombre del imperio y todo lo que ello conlleva. Combaten sin miedo, con un valor de acero, y gracias a esto nunca se rendirán o se retirarán y pelearán hasta que el último hombre caiga acribillado. El corpos de la muerte de Krieg es reconocido sobre todo por su grosera y áspera manera de llevar la guerra, pero por sobre todo lo demás, su siniestro y fatalista aspecto. Ningún regimiento tiene una relación tan estrecha con la muerte, pues los hijos de Krieg decoran sus gabanes con cráneos, huesos y otras representaciones de la muerte. Los corpos llevan gabanes oscuros para recalcar su relación con la muerte, lo que demuestra el carácter inflexible de este regimiento. Cabe destacar que los corpos no temen a morir y están siempre dispuestos a entregar la vida. Gracias a la adoctrinación impartida desde que apenas son unos niños. Los corpos siempre están ansiosos de poder desembarcar en el campo de guerra más letal, pues están equipados con equipos respiradores de calefacción y material de supervivencia a largo plazo. Instrumentos que les permiten actuar en los ambientes más extremos. Remontándonos al pasado, cuando Krieg regresó de forma oficial al imperio, el evento fue celebrado con poca fanfarria y el Monitorum estaba al acecho, pues Krieg estaba en deuda. Las autoridades quedaron boquiabiertas cuando no le ofrecieron ni uno, ni dos, ni tres regimientos, sino veinte. Y los gobernadores de Krieg pidieron permiso para movilizar sus regimientos a las zonas de guerra más letales. Este regimiento prefiere el uso de cualquier tipo de armas para aniquilar y obliterar de todos los registros al enemigo. Desde rifles lásers pasamos por lanzallamas, armas pesadas, armas de fusión y armas de plasma. Todo tiene que ver con el honor cuando de entregar la vida por el imperio se trata. Este regimiento es tan brutal y desapegado a la vida, que cuando hay algún compañero de gravedad en el campo de batalla y no hay médicos para tratarlo, los oficiales de intendencia ponen fin al sufrimiento de este pegándole un tiro en la cabeza. Hay una campaña que los Korps recuerdan con honor y ellos la llaman El Castigo de Derondis. Este era un mundo colmena y retuvo su tributo anual por motivos sospechosos. Y los Korps de la Muerte fueron desplegados como la Guardia de Honor del Monitorum. Luego de que algunos representantes imperiales fueran ahorcados por rebeldes, los Korps de la Muerte de Krieg se redesplegaron a las altas montañas que sobrepasaban la ciudad colmena. Y de allí comenzaron un ataque de artillería monstruoso que bombardeó la ciudad de Zaguja y toda la población. Y a pesar de que la población pidió clemencia, no se les otorgó ninguna. Y después de 10 años, la ciudad colmena fue reducida a un pedazo de escombro y polvo. Lo peor de todo es que 5 años antes, todo signo de vida había sido erradicado y se habían intentado rendir. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estos regimientos? Si quieres más videos como este, por favor no olvides pedirlo en la caja de comentarios. Aunado a ello, darle like y comentar cuál fue tu regimiento favorito. Un saludo, suscríbete y hasta la próxima. Un saludo, suscríbete y hasta la próxima.